Bueno, último vídeo del buitre, ya empezamos el tema de bajada, última parte paralela al puerto del Álamo, senda conocida en Estralba como Buscando Guiscano, como veis en una zona muy húmeda, que muchos años hemos tenido problemas con el barro aquí, esperemos que no se suceda, pero bueno, ante la posibilidad tenemos la alternativa. Estamos nuevos para evitar el paso por la carretera. Hoy es un punto un pelín complicado, pero si vienes con ganas se puede hacer, es un bombo malo. Equipación nueva a Bicicletas Pepe, caminita en ramo a Bifaster. Bueno, seguimos en la senda de Gavereo, dirección Casa de Cripto. Llevamos unos 45 kilómetros y 1490 metros. ¡Cuidado, reactivo man! Vamos a ver qué tal será la cosa. Vamos a ver qué tal será la cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí también, cuidado con esta senda de la manguera. Un choco, no sé ni cómo estará. Creo que entró muy deprisa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Adiós! vamos con la última senda aquí ya los participantes irán escuchando la música de Meta la senda del perdón del cerro de San Jorge la he bajado, el acero de haber hecho la bajada de las arcas que si es verdad que te muele una bajada exigente porque no es muy técnica pero tiene mucha piedra y aquí ya oleran hasta macarrones los macarrones de la ama de casa de Morataya para todos los participantes que acaban en el buitre Música 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 Música